Y como la goza la nueva era de los infamosos del barrio en Nueva York Y en Connecticut el infamoso Johnny Cuando yo te diga adiós en verano Prometo que te escribiré mis cartas y mi amor Con un beso sellado te mandaré El verano pasaré solitario Pensando tan solo en ti Soñando solo en ti Cada día una carta te escribiré Tu cara y tu sonrisa En todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tú estarás junto a mí El momento llegará De marcharme Un beso yo te daré Después de prometer Volver en septiembre Mi amor señal Cuando yo te diga adiós en verano Prometo que te escribiré mis cartas y mi amor Con un beso sellado Te mandaré El verano pasaré Solitario Pensando tan solo en ti Soñando solo en ti Cada día una carta te escribiré Tu cara y tu sonrisa En todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tú estarás junto a mí El momento llegará De marcharme Un beso yo te daré Después de prometer Volver en septiembre Mi amor señal Y el saludo se va Para el inalcanzable El famoso Alvin Y esto se va Hasta Sanctianápolis El famoso David Vázquez ¡Echa de sabor!